Bueno, mi nombre es Ezequiel Molini, tengo 19 años. Hola, yo soy Caterina Videla, tengo 20 años, soy compañera de Eze. Somos los dos de Mendoza, Güemayén. Y el bailar yo siento que es una expresión para poder liberarme, poder expresar con diferentes movimientos. Lo que siento al bailar es amor. Las únicas palabras que tengo para describirlas es eso, porque estoy enamorada de la danza. Me encanta hacerlo desde muy chiquita y, bueno, ahora puedo encontrar un compañero que me sigue los pasos y yo lo sigo a él. Creo que el sentimiento de cada danza tiene su propio sentido, ¿no? Y yo, o sea, siento una liberación de mí al bailar. Estamos acá para cumplir un sueño que hace bastante lo venimos persiguiendo. Nos presentamos en el programa y creemos que es de la mejor manera como bailarín para los dos avanzar en esto. Queremos ganar porque es lo que todos queremos, pero lo que más nos llevamos acá es el aprendizaje y el crecimiento que hemos tenido los dos con las clases lindas que nos han dado.